Vos sabés que veníamos escuchando en 6 y 10 a verte Reche y yo pienso de que estamos tan mal que si se fue Tabaré y este loco queda ministro, estamos en el horno pensar que esto es político, loco acá tenés gente de todos los sectores que está con los... como esos cazadores que tienen los perros dogos, viste, y no puede salir a cazar, tenemos todos los tractores parados nosotros ahora tenemos que estar dando vuelta a tierra, para plantar en febrero marzo, tenemos que estar cosechando sorgo, pero yo por ejemplo voy a plantar sorgo en Vera o acá, y me sale más barato traer un camión de sorgo de Paraguay que plantar acá, están entrando entre 80 y 100 camiones por día por la represa de Alto Grande, y vos estos locos los matás los matás, porque qué hacen los negros ahora, que no vamos a sentar a tomar mate a que nos crezca la barba, se encrigoyó, no, estamos en el horno pero bueno, por lo menos acá tenemos que salir todos juntos, todos para adelante y eso de la camioneta 4x4, esos sean pelotudos, o que la tierra vale 3000 dólares pero nosotros no vivimos de vender tierra, nosotros no vivimos de vender los bichos que están arriba y acá a lo mejor, cuando no fue bien, ¿sabés cuándo fueron? cuando ganaron los Kirchner en la Argentina, ahí se vinieron todos los argentinos para acá ahora con el blanqueo de capitales se nos fueron a la mierda para allá y la gente que sirve se nos va a trabajar para Paraguay, por los costos pero bueno, yo pienso que vamos bien cuando desde el lado político dice que lo que ustedes quieren es arrasar con las conquistas sociales del trabajador ¿qué mirá tenés respecto a eso? vos sabés que en mi caso, en mi caso, yo convivo con los gurises que trabajo, incluso voy a casa chancho con los gurises que trabajo pero, yo para mí eso era de antes, no existe más vos agarrás, ¿sabés qué es lo que estos locos logran? compras un dron, 1400 dólares te sale un dron, ¿no? un cuatriciclo, por 3000 dólares consigues un cuatriciclo te sentás a tomar mate en tu casa, tenés una vaca pariendo, mandás el dron lo bich, hay una vaca atracada, cuatriciclo y va y suspende la gente, estos locos lo que quieren es eso pero nosotros, ¿cómo le decimos nosotros a la gente que trabaja? vos andate a tomar tu casa porque yo voy a comprar un dron y sale más barato que vos 33 novillos por año te sale un personal, ¿loco? que no lo recibe él porque mi capatá debe estar ganando a la mano 20 mil pesos y anda a ver a que no hay un plan de vivienda viven en casa de chapa, ¿loco? el último plan de vivienda lo hizo la calle hasta ahora, en vera tenemos pantallas solares ¿no? pantallas solares en el pueblo, había motores, pusieron pantallas solares hicimos 10 mil gestiones, no tenemos luz no tenemos luz eléctrica, tenemos luz de pantallas solares ahora tenés 3, 4 días de que no tenés sol y se te pudre la carne, tenés que andar prendiendo motor y eso, pero escuchame, estamos todos locos vos vas a ver así las camionetas 4x4 pero loco, en auto no llegás ojalá que ellos fueran en un auto a casa y agarro mejor el trator pero yo en auto no llego corté las aguas ayer corté la otra día cuando fuí me sale más barato y voy a contratar un Uber que me lleve calculo que...